El mejor partido de todos los que me tocó presencial en el fin de semana fue este en San Carlos de Poquindo. Gran primer tiempo de Universidad Católica ante Cobreloa. Luis Díaz y el remate un poco mordido de Héctor Tapia. Con gran velocidad, llegando prontamente, jugando bien Católica, pero también, atención con Cobreloa. Ahí se lo pierde César Ría en forma increíble frente a Nelson Tapia. Gran habilitación de Marcelo Milano. Otra llegada, un error de Simeonato. No se sintió cómodo, mejoró en el segundo tiempo Simeonato, pero está falto de ritmo. Milovan Mirosevic, un cuarteto ofensivo ahí. Mirosevic, Ríos, Tapia y Luis Díaz que hicieron cosas muy buenas en el primer tiempo. Y que esperamos no queden en el olvido por la derrota de Católica. César Díaz y Tapia contigo. Los dos equipos que hicieron jugar. Esto generó pocos problemas para Don Braulio Arenas. Vean esta acción. Héctor Tapia merecía hacer gol. Palo y Campi que ahí la vez pasada. Derechazo de Héctor Tapia. Desde todos los ángulos. Arturo Salah que tuvo un entredicho con el juez y lo sacaron de la banca. Uno de los goles que se perdió hoy en día. O que evitó Campi. Enganche y con pierna derecha define Luis Díaz conteniendo o desviando la pelota. Aquí es Cobreloa, el centro de Silva y la torre es el que desvía. Esta jugada es muy buena. Miren como pasan por la espalda Rivera. Tapia, Rivera, Río. Rivera al suelo. Y por poco Luis Díaz no convierte en que habría sido un golazo por la gestación de la jugada. Cornejo. Otra vez Río. Tensión con Ríos. Centro de Díaz. Tapia. Ríos le da muy débil. Y pesa el segundo tiempo. Vean lo que sucede. Sale Católica. Álvarez, Cornejo. Álvarez. Paciente. Simionato. Ramírez. No ha tocado ningún jugador de cobrero a la pelota. Rivera. Ríos. Al trece. Parragués. Simionato. Cornejo. Tapia. Mirosevic. Y atención. Aquí viene la parte final. Mirosevic. Parragués. Ríos. Y Tapia. Un golazo. Un golazo. 19 toques. Y la culminación. De un gran jugador. Un gran goleador. Con un toque muy suave. Que es lo más simple. Pero similar al gol de Neira. Lo más difícil hacer ahí dentro del área. Y desviar la pelota. Y que pase de Río. Y acá. Pierde la pelota saliendo. Los hombres católicas. La gana Mauricio Onoso. La torre. Y la juega muy bien atrás. Para que Jaime Riveros. Anote. Cuatro minutos después. El empate. Para Cobrelo. Ahí quedan. Uno a uno. Todos estaban esperando el remate de la torre. Y ahí hace muy bien. Ahí está la habilitación de Donoso a la torre. La juega hacia atrás. Y con pierna izquierda. Y sin arquero. Jaime Riveros. Que tiene una mano en su pie izquierdo. Convierte el empate para Cobrelo. Se cansa un poco Católica. No mantiene el ritmo del primer tiempo. Y comienza a aparecer Cobrelo. A Miranda por la izquierda. Y casi Rodrigo la torre. Ya tiene la pelota Rivero. Aparece también Juan Silva. Mauricio Donoso. Y el error Garrafal. Sobre el final. Entre Jorge Vargas y Nelson Tapia. Aparece Paolo Vivar. Vallejo allá en la orilla. El centro atrás. Y la coloca Mauricio Donoso. Y es el gol del chufo de Cobrelo. Ese es el momento que Paolo Vivar. Tapia en vez de ir con la mano. Va con el pie. Entonces ahí. Creyendo también que a lo mejor la pelota sale del campo. Demora la llegada al arco. Nelson Tapia lo aprovecha. Lo capitaliza muy bien. Vallejo jugándolo hacia atrás. Y un toque muy muy suave. Muy limpio. Muy futbolístico. De ese hombre. Mauricio Donoso. Y la desazón de Fernando Garballo. Y la alegría de Arturo Salah. El desconsuelo de Nelson Tapia. Participante en la jugada.